La violencia se ha cobrado la vida de tres mujeres en las últimas horas y los principales sospechosos son sus compañeros de vida. En la calle principal de la colonia Brisas del Edén de San Miguel fue encontrado el cuerpo de una mujer, identificada como María de Jesús Corea Asturcios, de 49 años. Según el reporte de las autoridades, fue privada de libertad y después la asesinaron. Según las descripciones que hace el médico forense, la causa de muerte es a consecuencia de proyectil disparado por arma de fuego. Se están haciendo las indagaciones para establecer, ya que existía una denuncia previa el día de anoche, por la privación de libertad de dicha persona. Por el crimen ya fue capturado la pareja sentimental de la fallecida, Rusman Ovan Castro, de 40 años, quien es el principal sospechoso del homicidio. Se presume que ya habían problemas con anterioridad. Dentro de la escena, lo único que se ha recolectado como evidencia, pues únicamente ha sido el teléfono celular de la fallecida, sin mayores datos o mayores elementos que poder recabar en el escenario mismo, ¿verdad? Pero sin embargo se ha establecido o se ha aplicado el protocolo de feminicidio en el presente caso. Mientras tanto, en mexicanos fue asesinada Susan Daly regalado de 35 años. Le asestaron varias puñaladas en horas de la madrugada en su casa de habitación. De este caso, la Fiscalía General de la República informó de la captura de Edwin Alexander López, quien fue detenido por el hermano de la víctima minutos después de que habría cometido el crimen. Cuando ocurrieron los hechos, los dos hijos de la pareja se encontraban en la misma habitación. Lamentablemente, estos no fueron los únicos atentados en contra de las mujeres. Carolina Yanifer López, de 48 años, fue asesinada en el cantón Las Lajitas de Estanzuelas, Ustulután. La mujer fue atacada con arma cortante en su rostro y varias partes de su cuerpo. Se presume que su compañero de vida es el responsable.